Después de ya unos cuantos meses, toca hablar por fin de mi opinión definitiva acerca de la Xbox Series S. La consola que está acabando con la guerra, la consola que va a reestructurar todo el sistema económico de Argentina, la consola que me va a sacar de pobre, bueno eso no, pero está muy padre, la consola más chiquita pero potente, igual que tu pi... El tamaño no importa, el tamaño no importa, sino la comodidad, la comodidad la tiene esta consola. Cabe en todos lados, en el baño, en el ropero, en la cocina, en el... En la cama, debajo de la cama... En la cama, debajo de la cama, en el cajón, fuera del cajón, en la silla, en la estufa, en el refri. Eso sí, pinche consola, se calienta mucho, métela al congelador, cabe perfectamente. Compra ya, la consola más barata de nueva generación, sí, es de nueva generación, no dejes engañar, no, 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 no. Compra ya, compra ya, dale like, suscríbete, dame dinero, te dejo mi cuenta acá, 44396. Compra ya, compra ya, dale like, suscríbete, perro hijo de tu... Ya viene Navidad, ya viene Santo Claus, ya viene Luis Miguel a dejarte tus regalos, como chingaos, no. Ya está por todos lados la pinche rola que vas a escuchar hasta el cansancio. Ya viene la gastadera. Quiero hacer... Y probablemente ya venga la época en la que todos tienen la muy difícil decisión. Quiero una consola nueva, pero ¿cuál? ¿La Series X? ¿La PlayStation 5? ¿Invierto en una PC Gamer que me va a dar, por alguna razón, superioridad moral sobre los demás al momento de adquirirla? ¿Me compro una Nintendo Switch? Bueno, eso es lo que yo hice. Pero antes, acá un disclaimer, ¿ok? Un disclaimer así enorme. Aviso, escucha, pon atención. En este video no vas a encontrar comparaciones técnicas. Que si esta consola tiene un procesador de 857 núcleos, que si este tiene 4K y que hace 60 cuadros por segundo y que tu mamá entanga... No, no, no. Es que tiene 3 no en el... Oye, ¿entonces de qué madres vas a hablar? Voy a hablar de mi experiencia con la consola, mi sensación de juego y mis razones del por qué escogí... A la hermana chiquita, en vez de a la hermana grandota. Está chiquita. A ver, la razón es muy sencilla. Es simple. Y es... Jugué a Gears of War 2 por primera vez en un ciber de a 12 varos la hora, cuando tenía 12 años y estaba en la primaria. En ese entonces tenía una PlayStation 2. Chipeada, obviamente. Ya de más pequeño había tenido la Play 1. Chipeada igual. Y me pasé, por obvias razones, a PlayStation 2. Yo me decía a mí mismo, bro, soy Chico Play, ¿de qué me hablas? ¿Qué es esa caja negra enorme? ¿Una casetera? Yo en mi PlayStation 2 puedo jugar a lo que sea, bro. Gears of War es solo para Xbox. Dame una caja X 360 grados, por favor. Y bueno. PlayStation 2 me dio de mis mejores momentos en los videojuegos. La Xbox 360 me dio de mis mejores experiencias en línea, por primera vez. Además, que en ella viví tremendos hechos históricos. Gears of War 3, Alan Wake, Halo Reach, GTA V, Max Payne 3, Batman Arkham Asylum, Black Ops 2. Claramente, no todos los juegos son exclusivos de Xbox. Me refiero más bien a que viví esos lanzamientos en esta consola. Y ojo, la clave aquí es Black Ops 2. Para los fans de Call of Duty, sabemos que en esa época, Microsoft tenía cierta exclusividad con Activision, que es la principal desarrolladora y distribuidora de estos juegos. Ya que los DLCs de Call of Duty llegaban primero en Xbox y después en Play. Bueno, eso cambió para la nueva generación de Xbox One y PlayStation 4. Sony adquiere la exclusividad y ahora no solo los DLCs saldrían antes en Play, sino que también habría contenido exclusivo en PlayStation 4. Señores, en esa época yo era un enfermo del Call of Duty. Un enfermo. Me volvía loco Call of Duty y me compraba cada una de las entregas que salía año con año. Entonces, ¿qué pasó? Anuncian Black Ops 3 y anuncian que la exclusividad de contenido de este juego va a ser en PlayStation. Así que esa fue la razón principal del por qué me pasé de Xbox 360 a PlayStation 4. Chula, güey. Hermosa, güey. Ay, qué asco. Estoy seguro que va a haber algún tonto que me va a decir en los comentarios. Qué asco, ¿por qué le pones sticker a tus consolas? Debe de haber un pibe por ahí en el universo que dice, esa pendejada. Para mí, de las mejores épocas de videojuegos de un jugador, experiencias de un solo jugador, PlayStation 4, tuvo montón, montón, montón de diversión. Me la pasé muy bien con mi PlayStation 4, así como con mi Xbox 360, así como con mi PlayStation 2. Y ahora tal vez se pregunten, bro, ¿por qué me estás contando tu vida, bro? Lo hago principalmente para que vean las razones por las cuales yo cambio o decido entre una consola y otra. Porque no miento cuando digo que mis ganas de volver a jugar Gears of War 2 fue mi razón principal para comprarme una Xbox Series S. Ahora, ¿por qué una Series S y no una X? La Series S es excelente si no quieres gastar tanto. Rejugar títulos viejos de 360 y Xbox Negro y encima tener un rendimiento bastante decente para probar un que otro juego de nueva generación, que ya no está en consolas pasadas. Eso sumado al Game Pass, que tiene un catálogo bastante amplio, con muchísimos juegos viejos y actuales que la hacen una consola muy práctica. Sin embargo, para juegos muy grandes, pues no esperes a jugarlos con una calidad al 100, ya que aunque sí los corre y sí son jugables, sí tiene algún problemilla por ahí de texturas, FPS y un que otro tema de lentitud, dependiendo de los juegos. De juegos pesados y actuales, solo he probado Alan Wake 2, Diablo 4, Starfield, Forza Horizon 5, Atomic Heart y Life of Pi. Son perfectamente jugables y se ven bien, pero no vas a llegar a tener una experiencia de full calidad y rendimiento, porque, bueno, es menos potente que las cajas de radiación estas. Sin embargo, es una consola de nueva generación bastante decente, accesible, práctica y que te puede dar horas de... ¡Has tu hicido un ojo! Empecé a ver borroso de este lado del ojo de la nada, güey. Estoy muertísimo ya. Práctica, cómoda y que te puede dar horas de entretenimiento con tan solo pagar 250 pesos con el Game Pass. No tendrías que poner ni un peso más. Claro, si ya tú decides comprarte juegos, pues ya estarías gastando más, pero con 250 pesos al mes puedes disfrutar de un chingo de juegos, sin necesidad de gastar demasiado. Creo que si quieres una consola principal donde vayas a jugar todo, tal vez sí sea más conveniente comprarte una Series X. En el lado caso de que te guste Xbox, pues, porque no tendrá sentido comprar la S. Me explico. Pero en mi caso, esta opción de Microsoft con su Series S es bastante cómoda, porque así puedo tener un que otro exclusivo por ahí, aparte de un chingo de juegos clásicos de Xbox 360 y el Xbox normal, o sea, la cafetera. Y más adelante me podré comprar una PlayStation 5 dedicada a juegos exclusivos de PlayStation y aparte a juegos grandes. Y ahora tengo la Switch, por lo cual tengo, o tendré, lo mejor de ambos mundos. ¿Pero por qué? Porque a mí me funciona esta estrategia. Para terminar este video, quiero tocar este tema. La guerra de consolas. Por esto mismo, al principio conté mi historia de cómo decidía qué consola comprar. Y mi razón nunca fue, es que esta tiene mejores juegos, es que esta es más potente, es que su control tiene luces, es que vende más, es que es más bonita, es que es blanca, es que es negra, es que tu puta madre. La única razón siempre fue, ¿en dónde puedo jugar a ese juego que me obsesiona en este momento? ¿Qué consola me soluciona este problema? En este caso, quería jugar a juegos de 360. Bueno, la Series S cayó como anillo al dedo. Y ya, así de sencillo. Simplemente hazte la pregunta, ¿qué quieres jugar hoy? Y ¿dónde puedes jugarlo? Y ahí te darás cuenta que esta guerra de consolas es tremendamente estúpida. Y no solo por eso, sino porque también estás defendiendo empresas a las que les das tu dinero y encima a veces esas empresas no te tratan bien como consumidor y realmente les importas un culo. No tiene sentido. Andarse peleando por qué consola es mejor o por si yo soy mejor porque tengo Xbox o yo porque tengo Play o bla bla. No tiene sentido. No seas un imbécil. Saludos. Feliz Navidad. Así que nada gente, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. No sé si tomarlo como un especial navideño, pero lo saqué antes de Navidad. Supongo que sí. Gracias por ver. Dale like, suscríbete y todo eso. Y nos veremos antes de que se acabe el año otra vez. Tal vez, no sé, puede ser, quién sabe. Así que nada, fui Alfie. Nos vemos. Bye. Sobres. Ey, güey. ¿Y entonces? ¿Entonces qué, güey? Pues, ¿qué hago? ¿Sí compro las series S? ¿Sí vale la pena? ¿Cuál es la ventaja competitiva de Xbox? ¿Yo qué voy a saber, güey? ¿Yo qué voy a saber? ¿Qué voy a saber, güey? Ya estás grande, güey. Decide por ti. Chica de tu madre, güey. Chica de tu madre, güey. Por eso nadie te sigue, güey. Por eso no tienes seguidores, güey. Pinche vato mamón, güey. Soberbio. No hay que estar güey. Güey. Te fuiste, ¿va?